Jesús nos invita a compartir su vida, que da a la nuestra su sentido pleno. Nosotros, sus discípulos, los cristianos, deberíamos distinguir esta misión que Dios nos da a nosotros. Ahora, el cristiano debería distinguirse por una especial sensibilidad ante las necesidades de los demás, sobre todo de los más desprotegidos, y presentárselas al Maestro. Que aquellos hombres y mujeres discípulos de Jesús tendrán que ir poco a poco aprendiendo para que la atención y cuidado abarque a todos y sean transformados, pero sobre todo y especialmente hacia los más indefensos y excluidos. Esa es la preocupación de Jesús y esa será la preocupación de sus discípulos y esa debe seguir siendo la preocupación de la Iglesia, sensibles ante los desprotegidos. En medio de las dificultades y problemas que estamos enfrentando cada día, cada día, cada día, sobre todo en estos meses de pandemia. Pero no nos desanimemos, al contrario, a pesar de todo vivamos en esperanza. Sabemos que estamos en las manos de Dios, porque a pesar de que estamos pasando por momentos difíciles, a pesar de que estamos viviendo situaciones muy especiales, Él sana los corazones quebrantados y venda nuestras heridas. Ánimo a seguir adelante, caminando, peregrinando, hasta que el Señor quiera.